Radio Sme presenta Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad única y exclusivamente de quien las emite Bien muchachos, ya que estamos reunidos pasaremos lista ¿Espanto? Espantando ¿Cucho? ¿Presentucha? ¿Pansa? Lanza ¿Demóstenes? Olvidé la pregunta de Don Gato Bien compañeros, a trabajar, la compañía no puede darse el lujo de mantener a la gana No esperen que yo lo haga todo, ¿entendido? Así que vamos, vamos, y cuando yo digo vamos no quiero ver otra cosa que ráfagas, ¿entienden? Estamos todos los Guadalupe, iniciamos pues Buenos días, buenas tardes o buenas noches según que parte del mundo se encuentre Para todos ustedes esto es Los Guadalupe, la conspiración contra los poderosos desde abajo Transmitiendo desde algún lugar que eso, que todavía dicen, mi querida concurrencia es Planeta Tierra Mi querida concurrencia, ¿cómo andamos? Pues ya estamos los Guadalupe otra vez Con la intención de aventar algún rollo, algunas diatribas, algunas cuestiones sobre Pues lo que es la política del país, lo que es la política de nuestra organización Donde participamos, las hermanas organizaciones que están en lucha, países que están en lucha Es decir, pues los Guadalupe y todo lo que implique el cambiar para bien esta cochina planeta Que cada día está peor, mi querida concurrencia Y bueno, y en los Guadalupe, ¿quién más podría presentar a los Guadalupe para el día de hoy? Que mi querido Mario González, compadre y militante de tantas andanzas, mi querido Mario ¿Qué tal compañeros, compañeras? Muy buenas tardes, saludos a todos Antes que nada, agradecer a los compañeros de Radio SME Que amablemente, semana tras semana, nos ayuda para que todos ustedes nos puedan escuchar Muchísimas gracias, camaradas de Radio SME Un saludo afectuoso Y pues a continuación, está con nosotros nuestra compañera Claudia Escobedo Claudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes Hola Mario, buenas tardes Buenas tardes compañeros, bienvenidos a su programa número 57 de los Guadalupes En estas tardes lluviosas que hemos tenido en la Ciudad de México Excelente, así es, tardes lluviosas Mi querido compañero Ricardo Pérez, ¿de qué se va a tratar el día de hoy los Guadalupes? Pues mi querido concurrencia, mi querida camaradas Que nos escuchan de algunas partes del mundo Hoy vamos a platicar, pues lo que está pasando en México En este lugar del país del pulque, el tequila De tantas historias, de tantas andanzas en el mundo Sobre lo que estamos pasando con este... El programa pasado Nos colgamos del alambre Incluso hablando sobre lo que había pasado con Andrés Manuel Con ya sus tres años de su triunfo Y en ese sentido, queríamos, queríamos comentar Seguir comentando, mi querida concurrencia Porque para nosotros, para las La gente que nos escucha desde hace ya tantos años Ya sabiendo cómo hacemos Cómo actuamos y cómo decimos Este, es de nosotros importante decirle a nuestra concurrencia Pues cómo están las cosas Desde nuestra opinión de los Guadalupes Como siempre, más que no nos representamos Más que a nosotros solos Lo que nosotros vemos En lo que está pasando Como ha pasado con todos los gobiernos Como decía el otro día El buen Mario Nosotros siempre hemos buscado hacer Meter La sal y el limón Donde está la herida Porque yo creo que es ahí Donde debemos de estar constantemente Cuestionando Preguntando Este, hurgando A las Al gobiernos A los gobiernos Al que sean Porque como buenos ciudadanos Tenemos la obligación Pues de estar al pendiente De nuestra hacienda Mi querida concurrencia ¿No? Y como mandamos a un Administrador Pues nosotros Que semos los dueños Los que somos los hacendados Pues debemos de estar al pendiente De cómo están llevando Nuestros pozos petroleros Mi querida concurrencia Entonces en ese sentido Hoy vamos a hablar A dos cosas elementales Primero Dentro de esa Cuatro transformación Las grandes Dudas Las grandes Que quedan a deber Andrés Manuel Y su equipo Su gobierno Específicamente En una serie De modificaciones Que a estas alturas Me queda concurrencia Si se hablaba De una cuarta transformación Teníamos Tenía que haber Ya una modificación Y en esta ocasión Hablaremos específicamente De la modificación O lo que se ha hablado Por parte de este gobierno Con los medios de comunicación Y después En nuestra segunda parte De los Guadalupe Vamos a hablar Específicamente De la consulta En la cual Estamos metidos Una buena parte De organizaciones Del movimiento popular Porque creemos Que es importante Y creemos Que es una de esas Conquistas Del pueblo Y que debemos De hacerlo Valer Mi querida Concurrencia Pues esos son El día de hoy Lo que vamos a platicar Mi querida Concurrencia Con los medios De comunicación Y la consulta Mi Mario ¿Cómo lo ves? Pues ¿Si me escuchan? Si claro que si Mi Mario Perfecto Primero que nada Si quise Nada más Me vengo enterando Que soy jefe Petrolero Que soy dueño De una De una hacienda Y yo ni sabía Maestro No Bueno No le han mandado Ya las ganancias Mi maestro Por favor Pues de donde cree usted Que tiene ese nivel De vida Que tiene usted Mi Mario No Lo único Ustedes Todos Ustedes Están Porque mi vecina Pasa A mi lado Con gran indiferencia Ni siquiera Voltean Hacia mí Entonces Deje que se entere Que soy jefe Petrolero Y otra Pero ¿Verdad? Pero bueno Mire Estoy de acuerdo Con lo que usted dice Me parece que En estos momentos Históricos Que está viviendo Este planeta Tierra Los medios de comunicación Sobre todo Los medios digitales Han tomado Una relevancia Fundamental Y me parece que Primero que nada Se tienen que fijar Reglas también Para el concurso De todos Y de todas Y me parece Que no se ha hecho Y luego En segundo lugar También Otra cosa Que no se ha hecho Es Pues obviamente Darle apertura A que Todos Los medios Independientes Puedan tener Los mismos derechos Que tienen Los medios Digamos Llamémosle Tradicionales Nos dicen Que en las mañaneras Y cualquier compañero Ahorita puede salir Es que si Tienen los mismos derechos Cualquiera Puede entrar Alguien del Universal Junto con un medio Que se llame Patito Nalgón FC Así se llama Un medio De comunicación No más que No les quiero yo Presumir Pero bueno Entonces resulta Que Pueden entrar A la mañanera Ya sea El del Universal O el del Patito Nalgón Pero me parece Que eso no es Democratizar El acceso A la información Tiene que ver Con otras circunstancias Que ya iremos Mencionar En el transcurso Del programa Y que ya En una primera instancia El compañero Ricardo Pérez Ha dejado Plasmado Digamos Sobre el terreno Del juego Como deben de ser Las circunstancias Pero me parece Que hay muchas cosas Todavía que se podrían hacer Y Obviamente Uno hubiera Imaginado Que con un gobierno Democrático Y progresista Las cosas Hubieran sido Un poquito diferentes Sin embargo Lamentablemente No ha sido así Iremos desmenuzando Más o menos El porqué Así es Mi querida Concurrencia Y bueno Pues entraremos Con la primera parte Que es Como decía ya Mario Hizo La cuestión Pues la cosa Que Cuando se habla De una transformación Real Claro Mario Mi querida Concurrencia Pues tiene que haber Todos unos Pilares fundamentales Para realmente En una transformación Quitar Un sistema Para poner otro Y eso implica Toda una serie De pilares fundamentales Que implica Por ejemplo La educación Como por ejemplo La cuestión Económica Etcétera Etcétera Que te permite Demostrar De haber Desterrado El haber sacado El haber dado A mandar A la que Fosca A un sistema A una clase ¿No? Para El que sea Va a ser otro Eso era lo que Planteaba En la Cuatransformación Y me parece Que uno de esos Partes fundamentales De esos pilares Que se tiene que Modificar Que se tiene que cambiar Son los medios De comunicación ¿Por qué Me queda Concurrencia? Porque todos Sabemos Que en los tiempos Del Del Priato Es decir El partido De estado Es decir Los 70 80 años Del priato Era una circunstancia Donde el estado El poder Político Tenía el control Absoluto Sobre los medios De comunicación Era Eran Los El estado Era el gobierno El que tenía El control Y La pata Sobre el pescuezo Sobre Los medios De comunicación Porque si Habríamos que Recordar Recordar Mi querida Concurrencia Pero bueno Como algunos No saben Porque son Muy jóvenes Dice Andrés Manuel Por ejemplo El estado Tenía el control En algo muy fundamental Mi querida Concurrencia Los jóvenes Ahora no saben Porque tienen La intención Los medios De comunicación Como el Internet Que hoy Algún día Hablaremos También de eso Como en estos Menos También está Haciendo La censura Cabrón Sobre youtube Por ejemplo Sobre ciertos Comentarios Sobre todo Tópicos Y bueno En aquel entonces Cuando el 80 De los 80 Años del PRI El gobierno Tenía el control Por ejemplo Del papel Prensa Es decir La única Si tú querías Hacer un periódico Que era una de las maneras Con más Tenía posibilidad De comunicarse A la población La única manera Para hacer un periódico En ese papel Tenías que Comprárselo A fuerza A la de Abuelita Mi café Con el gobierno Si no No podías Si tú querías Comprar las tintas Para hacer un periódico Se lo tenías que Comprar Abuelita Mi café Al gobierno Es decir El gobierno Tenía el control Sobre los medios De comunicación Y determinaba Determinaban A quien le decían Que decidía Y que no Mi querida Concorrencia Era famoso De ahí La frase Del tigre Azcárraga De que Televisa Son soldados Del presidente Bueno Llegan los no liberales Y entonces La cosa se vuelve Al revés Volteado Diría mi abuela ¿No? Los dueños De comunicación Ahora Dueños De la Son La oligarquía Se compra Los medios De comunicación Y ahora Esa oligarquía Con sus medios Monta Y tiene el control Del poder Político A partir de que El gobierno Les vende Ya ahora A ellos mismos Por ejemplo La prensa El papel Prensa Las tintas Y lo que antes Tenía el control O los medios De comunicación Ahora lo tiene La oligarquía Y entonces La cosa se voltea ¿No? Y entonces Vemos A como Y no ha avanzado Las cosas Los medios De comunicación Llegan las redes Las redes sociales La radio Etcétera Etcétera Y entonces Vemos como Hay una vuelta Donde El gobierno De Andrés Manuel Al menos A mí me parece Clau No sé tú Cómo la ves Debería Al menos A estas horas No sé si Ves Mario No sé cómo Ven mi Me quería concurrencia Debería de tener Al menos ya Un espacio Un pilar De comunicación Es decir Una empresa estatal De comunicación De radio De televisión Y de internet ¿No? Donde al menos Da a conocer Cuál es su circunstancia Cuál es su Concepción Del sistema Cuál es el tema De sus proyectos Cuál es la circunstancia ¿Y qué tenemos Mi querida concurrencia? Tenemos que lo único Que tiene Como estructura De Que es Notimex Pues lo tiene Con el pescuezo Con la mano del pescuezo Que no tiene Ya años Sin sacar una nota Porque tienen Una huelga Y porque Él Que es un pinche Segundo Chalán Que es Jesús Ramírez ¿No? Es capaz De mandar A un sindicato Sindical Dar ultimatums Cabrón Y que la única Manera De dar Comunicación Por parte De este gobierno Es la mañanea Entonces me parece Mi querida concurrencia Que nos está dando Como consecuencia Que eso Que inició Siendo Una cuarta Transformación Se cambia A ser Ya no una transformación Sino Cuatro T Que no sabíamos Como decíamos Ahorita con Clau Le decía Antes del programa Decíamos Cuatro T Teque O sea Que son tamales Son tacos Son tututututu O que chingados No ven De una cuarta Transformación Acaba a cuatro T Que acaba siendo O inició O en dos años Dejó de ser Una transformación A ser Un slogan A una campaña Y ahora Donde Ni Modificación De los medios De comunicación Ni modificación De la energía Ni modificación De En términos reales De la De los De los dueños De las De los medios De comunicación Ni de La Base Eh Tributaria No hay transformación Y dejamos de ser Ya no Ni una transformación Ni un eslogan Vamos a acabar siendo O ver La cuatro T Como un Apodo Mi querida Concurrencia No sé cómo ves Esa cuestión Pues fíjate que Definitivamente Sí como es Este Deja muchos Espacios O mucho que debe ver Todavía con esta parte De El ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? De la De los medios De comunicación Porque Este Por un lado Los medios De comunicación Me parece que Pueden ser un Catalizador Social O un Acicate Político Hoy en día Y ya también Me lo mencionaba Mario ¿No? Con En Fox Es cuando se Crea El acceso A la información Y la transparencia Donde ahora Los medios De comunicación Lo utilizan Para tener Una forma De cuestionar Al gobierno Y de los Procedimientos Que se tienen ¿No? Además de que Hoy en día También los medios De comunicación Se venden Como al mejor Postor En donde Depende La ganancia Que pueden Tener Es la noticia Que van A tener Y la Qué tan Aparatoso Puedan Incluso Hacer una Noticia Pero lejos De ser Objetiva En donde Ahí realmente Tendría que Tener la mano O la dirección De las noticias Es el gobierno Es que al final De cuentas Me queda Concurrencia No sé Cómo ve Este Mi Mario Me parece Que Con la vuelta De las Como decía Este No En la Cantidad De espacios De radio Bueno De De comunicación Que están dando Las redes sociales Los Periódicos La televisión Este Bueno Todo lo que existe Como decía Este Clau Pues uno Esperaría Que Hubiera un poco Ahora que hay Cierta libertad Mayor No Que ahora Necesitas hacerlo Nada más Tener celular Para poder mandar Un comunicado Un informe Una circunstancia Para ser recibido Por miles de personas Millones de personas Habría un poco Más de Equidad No Un poco más De Como comentaste Un poco más De Este Equilibrio Balance En esas circunstancias Pero vemos Que a pesar De eso Pues la cosa Se va De un lado Y de otro Pues o sea De un lado Ves abiertamente A Loret Vibroso Por ejemplo ¿No? A A los Personeros De toda la vida ¿No? Este Los que aparecen Siempre El güero Este Que estuvo En relaciones Exteriores Este Camín Todos Los gües Que han aparecido Siempre Como Güeyes Justificados Los que Apoyan O mantienen Con Supuesta Este Gente Pensante Y justificar Un sistema ¿No? Entonces Esos son los de siempre ¿No? Loret Todos esos cabrones Toda la vida López Dóriga Todos esos cabrones Y del otro lado Ahorita Ahora Vienen Los matraqueros Cabrón ¿No? Se encuentras Por ejemplo El chapucero En los Las redes sociales Sin censura Latinos Entonces Bueno Latinos Es la parte Contraria Contraria Bueno De un lado O otro Y en medio Pues donde estamos Nosotros Pues ¿No? O sea De un lado Todo parece Que está bien Y del otro lado Todo está mal Y de repente Aparecen Pues hay güeyes Como que Pediendo O tratarse De ubicar En ciertas Circunstancias Críticas Y con ciertos Un lato Un rato Jalando para un lado Y otro para otro Pues está por ejemplo Carmen Aristegui Los periodistas Por ejemplo ¿No? Este Astillero Julio Astillero Hasta ahí Yo veo Muy pocos En ese sentido ¿No? En esencia Yo creo Que como decía Mario Hasta el día de hoy Mi querida concurrencia No hay Democratización En los medios De comunicación Y me parece Que al menos Como si es un nuevo Si fuera realmente Un nuevo sistema Creo que una parte Fundamental Para sus Al menos Para justificar Es de cualquier sistema Es la comunicación Mi querida concurrencia No sé No sé cómo Estés pensando Esa circunstancia Mi Mario Fíjese que Lo he estado Escuchando Atentamente Y odio decir Que está totalmente De acuerdo Con usted Maldita sea Sí hombre De veras Yo quisiera decir Que algo de lo que dijo No estoy de acuerdo Pero no Todo lo que dijo Estoy de acuerdo Con usted Fíjese que De todo lo que menciona Es preciso Mencionar Que El hecho este De lo que han hecho Por ejemplo Por poner un ejemplo Con Notimex Me parece Un claro ejemplo En términos generales De lo que Ha sido la 4T Ponen a San Juana Martínez El frente de Notimex San Juana Martínez Es una periodista De Monterrey Que se había destacado Por hacer algunas Investigaciones periodísticas Algunas Más o menos Interesantes Otras Realmente Sin la menor De las importancias Pero el hecho es De que Desde mi punto de vista No tenía Y no tiene Y no tendrá Nunca Dos cosas Una Experiencia En el manejo De una agencia Noticiosa Gubernamental Dos Bueno En el manejo De una agencia Noticiosa En general Ella no tenía Ya digamos Privada Pública O del tipo Que sea No tenía Experiencia Y en segundo lugar Es la persona Con menos tacto Sobre la faz De la tierra Tiene el tacto De un elefante En una cristalería Entonces Me parece Que no es La persona Más adecuada Sin embargo Ahí está Con todo el apoyo De Jesús Ramírez Y por consiguiente Con todo el apoyo Del presidente Andrés Manuel López Obrador Y de toda la 4T Encima de ellos No puede uno Decir Una sola cosa Sobre estos personajes Que estamos mencionando En las redes sociales Por ejemplo Porque inmediatamente Salen a Apabullarlo a uno No puede uno Defender a Carmen Aristegui No puede uno Darle un apoyo A Julio Estillero Porque inmediatamente Salen a darle uno Pamba Me parece Que los medios De comunicación No tienen que ser Aplaudidores Del régimen En cuestión Y Si Dan datos Que no nos gustan Del gobierno actual Pues Hay que investigar A ver si es cierto Hay que ir a fondo Hay que Hay que preguntar Hay que indagar Hay que Hacer todo lo que esté A nuestro alcance Para saber Si la La nota que están dando En un medio de comunicación Es cierta o no Y luego ya que hayamos Hecho todo eso Entonces Tomamos una acción Y señalamos Y decimos Si la persona en cuestión El periodista en cuestión Hizo bien O no su trabajo Pero me parece Que a priori No podemos estar calificando Y es lo que ha estado pasando Y me parece Que todo eso parte Es decir Todo esto Está partiendo Desde que Del error del gobierno De no democratizar Los medios De De comunicación De no hacer Todos los elementos Que ya mencionó Nuestro compañero Ricardo Que podrían haber dado Señas De que Por donde iba La jugada Pero no hicieron así Y me parece Que Únicamente Están repitiendo El mismo modelo Que ya hemos visto Durante Tantos años De neoliberalismo Es decir Yo Me tengo Me jalo a mis medios Llego a un acuerdo Con Ricardo Ricardo Salinas Diego Lo pongo Al frente De De un grupo De empresarios Con los que estoy Teniendo acercamientos En mi gobierno Y al mismo tiempo Tengo otra serie De medios Como ya los que Ya mencionó Usted Maestro Y son los que Han estado Digamos que Empujar Y si algún Medio Sale de esa Frecuencia Entonces son Conservadores Entonces son Todo lo que Gusten Y son Señalos Malditos Eso No Es lo que Uno hubiera Esperado De un gobierno Democrático Pues así es Mi querida Concordense Pues así es La cuestión Yo creo que Para terminar Esta Este primer bloque Para entrar A la consulta Me parece Que El Democratizar Los medios De comunicación Es algo Básico De los De las primeras Tres Cuatro Cosas Que tiene Que hacer Un nuevo Gobierno Ya no Ni siquiera De transformación Ni de Ni de Cambiar un sistema Sino al menos Progresista ¿No? El rollo Democracia De los medios De comunicación Mi querida Concurrencia Debemos de saber Bien claro Que Los Ciros Los Loret Los Joaquines López Dóriga Los Pepe Cárdenas Los Milenios Reformas Universales Esos van a ser Siempre unos Pulpos Chupeteadores Mi querida Concrecios Ya sabemos Desde Hace tantos Años ¿Cuál es el De qué pata Cojean Los cabrones Sabemos que son Ellos los Estrictamente Esdrújulos Los pulpos Chupeteadores Ellos son Los que se han Pasado de lanza Y bueno No hay más Más que Aventarles Una Trompetilla En donde Los podamos Encontrar Y no Creerles Porque Sabemos la Clase De Hijos De la Chifosca Y la Otra Circunstancia De que Buscar Tratar Buscar Dentro De nuestra Circunstancia Y dentro De nuestros Medios También Porque Bueno Siempre hay que Buscar Diferentes Maneras El Saber La Información De lo Que está Pasando Mi Querida Concurrencia Y bueno Siempre Hay que Buscar De todos Lados Espacios En las Redes Sociales Donde Podamos Encontrar Diferentes Opiniones De un Sisma Circunstancia ¿Por qué? Porque A mí Querida Concurrencia Y con eso Quisiéramos Terminar En esta Primera Etapa En esta Primera Parte De los Guadalupe Es A nosotros Como Pueblo Como decía Mario O como Medios De Comunicación No Puede Se Pedir Que Seamos Nosotros Apoyadores De uno U otro Gobierno Si tú Quieres Apoyar A Un Andrés Manuel Vete A tu Partido Vete A Morena Si tú Quieres Apoyar Si te Pide Y el Gobierno O el Sistema El Gobierno Que quiere Te dice No Es que Tienes Que Apoyar Ya Seas Como Pueblo O Ya Sea Como Medio Entonces Vete A tu Partido Afíliate Vete A Morena O Vete Al Verde No O Vete Al PT O Vete Con Todos Estos Güeyes Con Los Que Tienen Sus Alianza No Para Apoyar Y Ahí Siendo De Ese Partido Ahí Si Se Te Va A Criticar Y Se Te Puede Decir O Cuestionar El No Apoyar Pero Chupa Tu Mango Yo Soy Pueblo Cabrón No Y Yo Tengo La Única Circunstancia De Estar Al Pendiente De Aplaudir Lo Que Se Tenga Que Aplaudir Y Ponerles Un Patadón En Las Deces Cuando Las Cosas Están Mal Entonces Me Parece Que Esa es la Intención De la Obligación Del Pueblo Que Se Diga Pueblo No 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 Un Una Bola De Cabrones Arriba De Una Camioneta No No O Y Si Eres Un Medio Real Tu Intención Es Hacer Un Aplauso Cuando Se Funcione Bien Y Criticar Ácidamente Cuando Algo Se Está Haciendo Mal No Creo Que Quieres Apaudir Quieres Apoyar Vete A Tu Partido Mi Querida Concurrencia Pues Vámonos Mi Querida Concurrencia Vámonos Al Siguiente Bloque Ahí Pidiendo A Nuestros Camaradas De Radio Que Nos Echen Ahí Una Paloma Con Una Buena Rolita Este Vámonos Al Siguiente Bloque Que Será De La Consulta Porque Estamos En Los Guadalope Vámonos De De Est De De Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? 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 Y luego fíjate que el INE está pidiendo que se tenga un, como ya lo comentaste hace rato, una votación de 37 millones de la población. Hacemos una pequeña remembranza, hay unas estadísticas en donde, por ejemplo, en las elecciones de Salinas había 82 millones de habitantes y registrados en el padrón 38 millones. Votaron 19 millones y el triunfo para Salinas fue con 9 millones de votos. En el caso de Cedillo, de habitantes eran 92 millones, en el padrón estaban registrados 45 millones, votaron 35 millones y el triunfo fue con 17 millones. En Fox éramos ya la población 102 millones, registrados en el padrón 52 millones, votaron 39 millones y el triunfo fue con 16 millones. En el Calderón, con Calderón eran 111 millones, en el padrón estaban registrados 75 millones, votaron 45 millones y el triunfo lo obtuvo con 15 millones. Con Peña Nieto, 122 millones, el del padrón fue con 79 millones, votaron 52 millones y Gana con 19 millones. Con AMLO, fueron 123 millones de la población, en el padrón registrado 89 millones, votaron 56 millones y el Gana AMLO con 30 millones. Ahora, para esta consulta, somos actualmente 126 millones de habitantes. En el padrón están computadas que se van a emitir 93.5 millones de papeletas, y que cuando menos se tiene que tener 40% de la población de registro de los votos, lo que daría un promedio de 37.4 millones que participáramos en las votaciones. O sea que, en términos generales, los presidentes no ganaron ni con el 25%. Esa es la bronca, claro. Que en términos reales, el que es el presidente, gana hasta los pinches güeyes que queremos meter a Chirola, han ganado con el 20% de la población. El 20% de la población, menos del 20%, vota por él y con ellos llena, llegan a ser los presidentes. Se chingan el dinero, se han saqueado el país hasta que han hartado, pero cuando la población les pide cuentas, cuentas, ah bueno, para eso, desde ahí viene la tranza, viene el cochurpe, vienen las piedras, vienen las zanjas, vienen el petróleo, el agua hecha a perder, la popó, el rollo, con la intención de detener algo. Iniciando con ese tipo de pregunta, mi querida concurrencia. Como si no supiéramos quiénes eran los presidentes, y si lo que queremos es, así de sencillo, queremos sentarlos para investigar si se chingaron o no se chingaron el dinero, cabrón. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la cuestión? Ah, no, hay que buscarle las cosas para complicar las cosas a la población, porque la democracia, la primera circunstancia de la democracia es hacerla sencilla, mi querida concurrencia. Cuando empezamos a complicarla, lo que se busca es no que haya democracia. ¿Quieres que sea democracia? Hazlo lo más sensible posible, para que esté al mismo tiempo, quede claro para un doctor de historia o cualquier que no haya tenido la posibilidad más que de leer y escribir. Esa es la esencia de la democracia. Lo demás, mi querida concurrencia, una pregunta como esta, que lleva una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve reglones, y donde quien te pide necesitas a huevo 37 votos, millones de votos, que no ha tenido nadie en toda la historia de este país. Pues, ¿cuál es la intención, mi Mario? ¿Realmente hacer, fortalecer la democracia, o poner un pinche, una, una, a, 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 a... Primero que nada, quiero dejar en claro que sí hay gente que ha logrado 37 millones de votos. Son los votos que yo más o menos consigo en cada elección en mi escalafón. Sí, sí. Sí ha habido, sí ha habido quién. Y esa asamblea se hace en un carro, Mario. ¡Ah, te quieto! No, hablemos de eso. Y en segundo lugar, este... Sí, es que se pasan completamente... Además, otra, miren, si hubieran hecho la votación en... Ahora, el 6 de junio, que hubo las votaciones generales en el país, no se gasta tanto dinero porque... Bueno, en los mismos lugares en donde se está haciendo la votación general, con un ras aparte, se podría haber hecho la consulta. Pero no lo hicieron así. Y además, ahí salieron 50 millones a votar. Me parece que pudo haberse logrado fácilmente esa situación. Pero miren cómo son las cosas. Las cosas, obviamente, ya le calculan bien y bonito para ir por donde ellos les convengan. Pero, miren, ahora sí que contra eso y contra todo, mientras más alta pongan la vara, mientras más altas las trancas, dijera don Utreviño de lavarse y garse, pues hay que entrarle canción, no hay de otra. Así, entre más grande es la tranca, más grande es el pinche remalazo también, mi querida concurrencia. Entonces, a final de cuentas, mi Mario, me queda claro, me queda concurrencia. Está, yo me parece que deja claro que el sistema funciona para que no exista. El sistema, hasta el día de hoy, el que funciona el día de hoy, con una oligarquía rampante, llena de pinche dinero, poniéndose al frente, el tú por tú con el gobierno. El caso de Salinas Pliego es el caso claro, el caso de Slim, los dueños de las minas, bueno, o sea, los medios de comunicación, todo está intacto. Entonces, el INE, el ENCHE al frente, lo que esperamos, que sabíamos, y que iba a ser que si Andrés Manuel está en el poder, porque la votación fue de tal tamaño que no pudo haber un fraude electoral. Pero, bueno, el INE, la oligarquía, la burguesía, al frente de los procesos electorales, lo hemos visto, lo conocemos, sabemos cómo son los consejeros del INE. ¿Qué me dicen de los medios de comunicación, como lo acabamos de comentar? O sea, ¿qué esperan que va a convocar a un espacio democrático? ¿Quién? ¿Ciro? ¿No? ¿Loret? ¿No? ¿O quién? No, mi querida concurrencia. Entonces, quien está convocando, todo está, lo podemos ver a ojos vistos, ¿no? Todo el sistema funciona para que la consulta no salga, ¿no? Entonces, si nosotros, las organizaciones, somos capaces de movilizar a la población, chingada madre, por primera vez, por primera vez en mucho tiempo, habremos dado cuenta que los mexicanos empezamos a despertar de realidad. Porque a mí me parece que el hecho de ir solamente un día a votar para presidentes, principalmente, ¿no? Para moderar, y esa sea tu única responsabilidad como pueblo, está bien jodido. Y yo creo que si nosotros permitimos llegar a esta votación, habremos, por primera vez, al menos en esta consulta, saber que la mayoría somos nosotros, cabrón. Y no, ni los partidos, ni los candidatos, ni esos. El sistema lo hacemos nosotros, lo generamos nosotros, y somos nosotros los que podemos modificar, mi querida concurrencia, ¿no te parece? Fíjate que hay mucha gente que en realidad luego es como apática, ¿no? Y dice, ¿sabes qué? Yo no me meto en política, yo no quiero saber nada de eso. Cuando realmente dentro de la política, dentro del Senado, se determina cuánto cuesta un kilo de tortillas, ¿no? Para empezar. Luego, por otro lado, lo comentábamos en programas anteriores, si hiciéramos remembranza, o si cada quien hiciera remembranza, de alguna razón por la cual decir sí, tendría más de una. Estaba haciendo una, estaba viendo una información en donde, mira, por lo menos, se puede enjuiciar por privatización, endeudamiento, crímenes, desvío de recursos y corrupción. En el caso de Salinas, pues la privatización con los bancos, ¿no? De Cedillo, los masacres de Acteal. De Fox, los ataques a San Mateo Atenco, en Oaxaca, ¿te acuerdas que también fue muy mencionado de Fox, lo de sus toallas de 40 mil pesos, ¿no? Una toalla con... ¡Ah, las toallas! ...cuánta gente para comer hoy en día, ¿no? ¿Cuánto tiempo lo...? Claro. En ese, en el tiempo de Fox, estaba la guerra en Medio Oriente. Los, el barril de petróleo, se fue como nunca ha estado en la vida. Nunca habíamos tenido, bueno, teníamos, me voy a la manada, ¿no? Pero la cantidad de dinero que entraba por el petróleo fue el doble o el triple de lo que se había presupuestado. ¿Y sabes en qué se lo llevó este hijo? De todos modos, este es, pulpos, chupeteadores, esdrújulas, cafias, pironómicos, en la, en el corriente, en caliente, ¿cómo se dice? Gasto corriente. Gasto corriente, cabrón. En las toallas de 40 mil putos pesos, mi cariño. Y luego, pues, ¿qué decir, De Calderón, que fue la dichosa guerra contra el narco donde miles de personas perdieron la vida. Y 44 mil trabajadores, cabrón. Ahí la unamos y le seguimos sumando. Con Nieto, con Peña Nieto, pues, fue el uso de recursos y visitos que se sale ahora con lo de Odebrecht, ¿no? Pero esto, bueno, solamente por mencionar algunas, habrá que mencionar que todos ellos tuvieron las manos metidas en lo que fue lo de la reforma energética, ¿no? Que finalmente, gracias a ello, pues, ahora tienen ahí sus, sus, ganancias millonarias, ¿no? Pero están metidos en todo, en los medios de comunicación. En los medicamentos, en las universidades, o sea, ¿de dónde salió la, la, la estrafa maestra de los contratos que se daban a las universidades, ¿no? En todo, en todos estos hijos de todos modos, ¿no? En todo, se pasaron de lanzamiento y que era concurrencia y como les mantaron de mierda a un chingo de diputados, senadores, partidos políticos, dirigentes, sindicatos, cantidad, cabrón, cantidad, pues, ahora, güeyes como los güeyes del sistema y la clase política se hacen pendejos y perdón por lo de todos ustedes, este, que, que me escuchan, pero es la verdad, mi querida concurrencia, ¿no te parece, mi Mario? O sea, esos que durante tiempo, 40 años del liberalismo, se hartaron, ¿no? Pues claro que están reaccionando para todo lo que puede implicar encuerarlos, denunciarlos, este, eh, eh, denun, denun, de, encuerarlos, pues, ¿no? Este, hervirlos a los hijos de la chingada enfrente para demostrar lo que son y lo que han sido, pues claro que se encabronan. Y cualquier espacio como esta consulta que podría a encuerar completo todo lo que ya sabíamos, que todos sabemos, pero que ahora podemos dar los papeles en esto, pues claro que están reaccionando hasta muchos que hoy son parte de esa 4T o son funcionarios de este pinche gobierno, ¿no, mi Mario? Totalmente de acuerdo. Todo esto forma parte del juego de la clase política en el poder. Y obviamente, eh, unos para quererse joder a los otros y podernos amenizar para que en todo caso los puedan, eh, obligar a hacer lo que ellos quieran hacer. Y los otros para que se defienden como gato boca arriba en hasta las últimas circunstancias y bajo todo, toda circunstancia, bajo toda, eh, perdón, eh, de que no les hagan, no les toquen absolutamente nada a todos los que se fueron y a los que siguen porque miren, salen implicados algunos de esos expresidentes, pues obviamente muchos de todos los que colaboraron con ellos, eh, están, están en la misma chirola, ¿no? como Javier Lozano del Arjón, por ejemplo, de tan lindos recuerdos para todos nosotros. Así es, mi querida Congrencia, entonces, en esencia nos damos cuenta, mi querida Congrencia, Clau, este, Mario, que todos esta bola de pulpos chupeteadores, ¿no? Este, eh, y sus cuates que posicionaron en buenas partes del sistema, pues están haciendo su chamba, pero que lo único que nos queda, mi querida Congrencia, hacer nosotros, la población organizada, la población en todos los, este, circunstancias, conciencia, tener y, y desplazar a estos pinches, eh, esdrújulos, eh, y sea la población la que empieza a tomar las riendas de esta patria, de este país, para en bien de nosotros mismos, ni querida Congrencia, porque ya nos dimos cuenta que si nosotros lo dejamos solamente a que ellos decidan y que ellos sean los que, los que tomen las decisiones, nos va a llevar de la chifosca, nos va a llevar candingas, porque ya pasó, no como ha pasado hasta ahorita, ahí están los asesinatos, ahí está la violación de mujeres, ahí están los salarios que se tienen, ahí están las actitudes que han tenido los pinches policías, cualquiera nivel de policía con la población, ahí están los diputados y senadores que se han chingado el dinero, ahí están los jueces que se han hartado de mandar a la gente a la cárcel y vender la justicia a partir de un precio, esto es lo que está mi querida concurrencia, dos años del gobierno y el sistema podrido de corrupción, de tranza, de prostitución, sigue ahí mi querida concurrencia, tal vez en algunas partes de la cúpula de los principales dirigentes, no lo dudo, pero en la esencia la corta no ha modificado muy gran y entonces ¿qué nos queda mi querida concurrencia? salir a las calles de aquí al primero de agosto salir, repartir un volante, hablar a nuestros vecinos, a nuestra misma familia de la necesidad de salir, no es un partido, no es un candidato, es sentar a la silla de los acusados a todo aquel funcionario que se quiera pasar de lanza mi querida concurrencia, este es el inicio, esto puede ser el inicio para modificar las circunstancias en nuestra población a partir de las riendas de nuestra a nuestro país mi querida concurrencia y yo creo que es ahora donde todos los que estamos ya nos dimos cuenta de la importancia pues salir a las calles llamar a toda la población para que salga y vote que el INE y el ENCHO va a ser todo lo posible para tener la mayor cantidad de casillas para votar que va a haber circunstancias para que justificar de que no hay no habrá no van a llamar a convocar a la gente tenemos que hacerlo nosotros mi querida concurrencia de todas esas organizaciones que tantos años hemos luchado contra el neoliberalismo es ahora una de esas partes esas pequeñas batallas que debemos de ganar para dar el grande salto para que algún día tener un país democrático equitativo donde solamente pueda uno vivir a partir de única y exclusivamente de tu trabajo y no andarte la intención de chingarte el trabajo de otros camaradas de otros seres humanos esa es la cuestión mi querida concurrencia entonces yo creo que tenemos que meterle con todo Clau Mario no sé como veas pero si hay que convocar a todo mundo a que salga a que se reparte un volante a que pongan una manta en las redes sociales pongan una pequeña cartudina ahí yo si voto a favor de la consulta y mátalo a las redes sociales todo el chiste es de que llamemos a la población para ir ¿no te parece Clau algún otro comentario sobre esta circunstancia? pues en realidad no hay ahora sí que se tiene todo compañeros para participar en las votaciones fíjate que estaba leyendo también que serán válidas las credenciales que ya vencieron en el 2019 y 2020 para que puedas participar ahora sí que no hay pretextos y sobre todo que sería la punta de lanza ¿no? realmente es un momento histórico en el que debemos de demostrar y como ya lo dijiste tú que seamos nosotros el pueblo quien realmente dirija a quien ponemos a quien quitamos y quien se acabe ya esta parte de los pulpos chopeteadores y que dejen de seguir sangrando al país ¿no? porque cuánta gente no está en si nos vamos a las encuestas la cantidad de población extrema que se tiene en el país mientras otros están en la opulencia total así es lo que vemos cuánta gente en la pobreza extrema cuánta gente presa en las cárceles sin juicio y abiertamente inocentes ¿no? cuántos asesinatos sin alguien responsable por su asesinato cuántas violaciones de mujeres cuántos derechos derechos de trabajadores violados en estos momentos es eso ¿no? y no va a haber alguien que lo haga mi querida conciencia debemos de ser nosotros organizados para poder y jalar del 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 el el freno a estos hijos de la chifosca ¿no te parece mi Mario algún otro comentario sobre la consulta mi Mario pues como bien dice Clau no hay pretexto alguno así que vamos a entrarle todos este primero de agosto a la consulta hay que decir sí para que mandemos al pasarelo de la historia a todos los presidentes y rémoras que los acompañaron un saludo a todos camaradas que los escucharon un abrazo cuídense mucho recuerden que ya está con toda esta tercera ola así que no se anden subiendo a carros muy pegados a gente desconocida y desconfiable y un abrazo a todos ustedes que tengan un extraordinario fin de semana bien y que ocurrencia pues nos vamos a traer pero no nos podemos ir antes de mandar para el próximo programa de los Guadalupes y hacer dos pequeños comentarios rápidos sobre algo que deberíamos de comentar primero nuestra solidaridad abierta a la revolución cubana a los momentos que se está llevando si complicados y difíciles que se vive en cuba nuestra solidaridad al pueblo cubano sabemos que él va a salir victoria victorioso como ha sido desde desde 1959 van a salir victoriosos nuestra solidaridad al pueblo al partido comunista de cuba a la revolución a la historia y a quienes fueron capaces hasta el día de hoy enfrentar al monstruo de 20 mil cabezas que es el imperio norteamericano nuestra solidaridad a todos sabemos que la cuestión es muy complicada muy complicada sabemos también y entendemos la molestia de mucha población pero la mejor manera de salir adelante salir juntos no al lado codo a codo con su revolución mi querida concurrencia entonces nosotros abiertamente somos este apoyadores de la revolución cubana y nuestra solidaridad a todo el pueblo cubano mi querida concurrencia no te parece claude pues es que a veces las personas dicen pues a mí no me afecta no es un asunto que sea mío pero en realidad como ya bien lo dices todo a codo a codo y pues finalmente también fuimos solidarios con los compañeros de de colombia ahora que estuvimos también ahí en la embajada entonces no es fácil pero de que otra manera manifiestas y de que otra manera te dices no estoy de acuerdo si no es de esa manera no manifestándote así es y nuestra solidaridad no mi mario a la revolución cubana mira chico yo te quiero decir una cosa eres un cubano de Iztapalapa mi mario ese 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 asiento tepiteño cabrón no lo puedes por más que estés 20 años en matanzas mi mario bueno estuve en matanzas pero en matanzas de cero pero ya en serio un abrazo a todo el pueblo cubano son tantos años que han vivido bloqueo norteamericano y ahora se les acusa de todo lo que el mismo gobierno norteamericano está acusando es lo que han hecho ellos contra el pueblo cubano así que toda nuestra solidaridad y hay que acudir a todos los llamados que haya para demostrarles un apoyo a los compañeros cubanos y antes de que se me olvide mandarle un saludo a mi compañera Gabriela Romo contadora de Aragón la cual desprecio profundamente mandarle un saludo eres un ser miserable eres un ser miserable ya te conozco si se ve que se te acaban de torcer las orejas mi mario pero bueno la segunda circunstancia que se caiga rápidamente es pues que otra cosa más que la burla la escarnio la risa que me dan el Benítez y toda su ranfla de pulpos chupeteadores de ese de ese pequeño este salto saco de guano que son estos individuos porque al tratar de convocar contra las transnacionales y fueron a chingar a Mota porque nunca huevos tuvieron para ir a Iberdrola para pelear algo en realidad siempre han sido los infiltrados los hijos de la chingada esos jueyes que están tratando de armar mitote y desmadre contra la revolución cubana a partir de la de la situación que se está viviendo con la pandemia con el bloque etcétera para capitalizar la necesidad que son los pinches gusanos que son los marielitos los la gusanera la mierda los come mierdas de la revolución cubana no bueno nosotros lo tenemos aquí me quería concurrencia y se llama almazán se llama benítez se llama olivín se llaman ellos son los come mierdas ellos son los gusaneros ellos son la los pinches ojetes pulpos chupeteadores hay en todos lados me conocía pero a final de cuentas cada que convocan cada que están se encueran se desnudan porque lo que son son eso los al igual que la gusanera de miami son los come mierda mi querida concurrencia no nos queda de otra y no podíamos otra más que burlarnos de lo que hicieron el el ridículo que hicieron el día de ayer tratando de ahora resulta que en pelear contra las transnacionales nosotros nos partimos la madre para que haga una nacionalización real y no hacerlo al pendejo como lo ha nacido y des disculpen mi querida concurrencia por eso de de llamar eso de nacionalismo pero bueno o algún comentario más este mi querida mario un abrazo a todos camaradas un saludo y que todo marche bien nos vemos entonces de acuerdo con lo que dijo de estos pulpos chopeteadores e hijos de su pinqui es correcto mi querida concurrencia alguna cuestión este mi querida pues nada compañeros nos escuchamos la próxima semana en su programa de los guadaluques nos vemos mi querida concurrencia nos vemos cuídense la pandemia como se me ha ya está cabrón este nos vemos de hoy en 8 porque esto fue los guadaluques a regresar vamos a regresar